He venido a ver, evidentemente, a Francis Montesino, que además es amigo mío de hace muchísimo tiempo. Y la verdad que me ha encantado el colorido. Presenta una gama con mucha ligereza, que yo creo que en este momento de la vida que estamos pasando, el mundo entero, nos hace falta algo así como suave, light. Mucho volante, que a mí me encanta, por ser un poco de la generación que soy, que me gusta mucho ese tipo de moda. O sea que ha sido una presentación estupenda. Nosotros somos Potipoti, es una marca de diseñadores españoles que tienen una tienda en Berlín. Ellos especializan sobre todo en punto, en lana, y toda la manufactura es en Castilla y León. Jerseis, también faldas, y también, si podéis ver detrás, tenemos bolsos, mochilas y... Bueno, la prenda estrella que ha salido también en Ebay, en Ebay Shop, lo de New Talent. Es esta manta, que está aquí también para llevar, o sea, la manta se enrolla y se puede llevar. Y luego también sirve de manta, de chaleco o de bufanda. Y esa es la marca estrella. Ana Locking estaba muy interesante, no hace las prendas más ponibles del mundo, pero a mí sobre todo me gustan mucho las sudaderas. Las sudaderas que saca ella me parecen muy ponibles y muy chulas. Yo traigo una chaqueta de la Condesa. La blusa es de Massimo Dutti, los pantalones son de Fracomina, las botas son de Fosco, los anillos que son de H&M. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!